De los de esta tierra nuestra y recibir a los foráneos y ofrecerles nuestras mejores viandas y nuestra mejor sonrisa. Y para vivir la feria como Dios manda, primero hay que pregonarla. Y la cosa va de fútbol. El año pasado el futbolista del Sevilla, Fútbol Club, hija enero por los cuatro costados Manu del Moral, era el encargado de anunciar el comienzo de las fiestas. Este año es otro futbolista, o mejor dicho, es futbolista y hoy entrenador de un equipo de primera como el Granada. Estamos hablando de Juan Antonio Albacete Anquela. En Jaén se le quiere y se le respeta por su trabajo bien hecho. Y será el propio alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, el encargado de presentarnos al pregonero y de iniciar esta feria y fiestas de San Lucas 2012. Alcalde, buenas tardes. Jaénense, buenas tardes a todos. Dicen que la crisis son oportunidades para crecer, que la vida está llena de dificultades y que estas nos hacen fuertes. Pues desde esta fortaleza que hoy nos une debemos afrontar nuestro presente. Hoy estamos aquí para reconocer ese esfuerzo diario de todos con un pequeño paréntesis que nos permita disfrutar de la feria y fiesta en honor a San Lucas. Hoy los que estamos aquí y nos siguen a través de Onda Jaén Radio Televisión Municipal, así como los que no pueden acompañarnos en esta inauguración, en definitiva, todos los jiennenses luchamos por una ciudad mejor, por un futuro próspero para nuestros hijos y nuestros seres queridos. Como así todos lo conocemos, es en la actualidad un exitoso y conocido entrenador de primera división del fútbol español, fichado por el Granada Club de Fútbol el pasado mes de junio. Pero Anquera es mucho más que eso. Considerado como uno de los mejores entrenadores andaluces y nacionales del momento, destaca por su valor humano, pues escuchar a Anquera es escuchar a un hombre que lleva por bandera la justicia y el cariño a los suyos. Una persona sensible con los más necesitados y que considera sus inicios profesionales como parte fundamental de su historia, de su vida, pues sin ellos no sería Anquera. Su paso por el Eche Club de Fútbol firmaría junto con el portero Pedro Muñoz por el Albacete Balompié, retornando a la segunda B, categoría en la que seguiría militando durante unos años más, pasando por el Linares Club de Fútbol de delantero centro y anotando 25 goles en el Córdoba Club de Fútbol. Los últimos años de su carrera los pasó en el Torredón Jimeno Club de Fútbol, Club Deportivo Liturgi, dirigido por Tolo Plaza. Y por último, el equipo de nuestra ciudad. En el Real Jaén disputó seis fases de play-off de ascenso a segunda división, siendo partícipe de los dos últimos ascensos del club a segunda división. Tras centenar al Real Jaén, entrenó a distintos equipos como el Sociedad Deportiva Huesca, Unión Deportiva Melilla y Águilas Club de Fútbol. En febrero del 2008, ficha por la agrupación deportiva Alcolcón, que pasaba por un momento muy complicado, pero logra remontar el vuelo del equipo amarillo y llevarlo a la permanencia. Además, llamó la atención de medios deportivos nacionales e internacionales al golear por 4 a 0 al Real Madrid en el Estadio Santo Domingo de Alcolcón, el 27 de octubre del 2009, durante el encuentro de dieciséisavos de final de la Copa del Rey. Finalmente, esa misma temporada 2009-2010 logra la gesta de ascender al Alcolcón a segunda división A por primera vez en su historia tras eliminar a los tenientes. En la temporada 2011-2012 lleva al Alcolcón hasta el cuarto puesto en la tabla y gana el trofeo Miguel Muñoz. El 18 de junio de este año se anuncia su fichaje por el Granada Club de Ful, equipo que milita en primera división de España firmando un contrato por dos años. Ahora la vida le depara nuevas aventuras futboleras que estoy seguro sabrá afrontarlas con eso. Solo me resta, jernense, deciros que aprovechéis esta oportunidad que San Lucas os brinda para acoger a este gran entrenador. ¡Viva San Lucas! ¡Mucha gracias al Ayuntamiento en pleno por haberme invitado a pronunciar este pregón! Y a todos vosotros que estáis ahí abajo por aguantarme y estar ahí presentes. Cuando el señor alcalde me llamó y me dijo que si podía ser el pregonero de nuestra feria sentí una gran alegría y a la vez una enorme preocupación. Pero luego pensé que de todo se sale si se pone el empeño y la voluntad necesaria para hacerlo lo mejor posible. Y sobre todo si se habla con y desde el corazón como yo lo hago ahora mismo. Antes que nada quiero hacer una reflexión y decir que para ser de Jaén no se necesita haber nacido en Jaén. Solo basta con amar y respetar a esta ciudad y a su gente como yo lo hago. Pasado el tiempo me puse a pensar de qué hablarle a todos mis vecinos y vecinas y sobre todo de cómo hacerlo. Llegando a la conclusión de que si yo fuera escritor, que evidentemente no lo soy, no me gustaría extenderme mucho. Y mi estilo sería breve, claro y conciso. Ahora os digo que en los actos que yo veo, como por ejemplo nuestro alcalde, todos apuntan y todos llevan su guión. Yo evidentemente también lo llevo y no quiero ser menos. Pero lo que sí os puedo decir es que intentaré hacerlo con un poquito de más arte. Hablamos de la feria. La historia de nuestra feria está contada y escrita por gente mucho más culta y preparada que yo. Y por lo tanto dejamos que ellos hablen que son los que realmente saben del tema. Para mí hablar de nuestra feria es hablar de las experiencias vividas. Que como siempre tiene los problemas de las perras, como todo el mundo en estos momentos por los que pasamos. Y también a vosotros me atrevo a deciros que el equipo os necesita en el estadio. Que bajéis a la victoria. Y os puedo asegurar que no os vais a arrepentir. Porque por lo que yo he visto últimamente, el equipo juega muy bien al fútbol. Y eso tenemos que celebrarlo todos los jieneses. Aunque os parezca mentira, todavía me pongo nervioso. Y soy de pocas palabras y merduborito fácilmente. Normalmente solo hablo ante 25 o 30 personas en mi vestuario. Y son conocidos por mi parte. Lo tengo en la cámara. Ahora, muy poco tiempo para empezar un partido importante. Mejor dicho, que queda muy poco tiempo para empezar a celebrar la feria en honor a nuestro patrón Sanlucas. Este partido, esto es muy fácil. Vamos a disfrutar jugando este partido. Es decir, esta fiesta. Desde el primer minuto hasta el último. Nuestro equipo. Mejor dicho, toda una ciudad como Jaén sabe trabajar y luchar para conseguir algo. Nadie nos ha regalado nada. Y ahora nos toca disfrutar el momento. O sea, la fiesta es el honor a nuestro patrón. En estos momentos de crisis, todos tenemos que estar más juntos que nunca para salir adelante. Bueno, bueno, cambiaré el tema porque estamos de fiesta. Y es mejor ir directamente al Gala. Equipo, ¿estáis preparados? Pues os digo, a los que estáis a la derecha, trabajar por la derecha. A los que estáis a la izquierda, trabajar por la izquierda. Y a los que estáis en el centro, trabajar por el centro. Pero nunca olvidaros de que hay que hacerlo en beneficio de nuestro equipo. Es decir, de nuestra ciudad. Vamos terminando que el árbitro nos llama y nos está metiendo la prisa. Ahora, solo os pido que os divirtáis en el campo. Es decir, en la feria. Y que lo hagáis con mesura. Recordaros que no hay que beberse todos los fresquitos el primer día. Que tenemos muchos días para disfrutar. Y hay tiempo para todo. Me atrevo a pediros por unos días que nos olvidemos de los muchos problemas que tenemos. Y que saquemos la alegría que todos llevamos dentro. Y acabo con otra reflexión. Ahora que tanto se habla de marcas, mi única marca se llama Jaén. Y siempre que puedo y donde puedo, no olvido a mi ciudad y a mis vecinos. Porque es lo más grande que me ha podido pasar. Solo me queda despedirme de todos y de todas. Y espero haber estado a la altura que este acto merece. Y daros las gracias por aguantarme. Y desearos que paséis una feliz fiesta de San Lucas. Encendemos la hipotética mecha del cohete. Y me atrevo a decir que empieza la feria. Un abrazo a todos y a todas. Y muchas gracias por escucharme. Yo creo que el alcalde también estará conmigo. Que Juan Antonio no solamente es un buen entrenador y futbolista. Sino también tiene buena palabra. Nos ha animado a todos para ir a la feria y disfrutar de ella. Casi estamos a punto de concluir. Pero primero vamos a escuchar el himno de Jaén, de Andalucía y de España. Gracias por ver el video. Vamos a escuchar el himno de Jaén. 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 Vamos a escuchar el himno de Jaén.